Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo Daos un abrazo, que consiste en golpear a parejas de enemigos entre sí Gracias a estas minas, ¿vale? Estas minas, que como podéis ver aquí, voy a lanzar una Se ponen así, es un sensor que cuando aparece un enemigo, si pasa por aquí, se engancha ¿Vale? ¿Qué pasa? Os lo voy a enseñar mejor en el menú En artilugios, nos vamos aquí a las minas Y veis que hay como un pequeño vídeo arriba a la derecha Donde se ve su exacto funcionamiento, una trampa que se acciona por láser e incapacita a los enemigos al instante ¿Pero qué pasa? Esto es si se lo enganchas a la pared Pero si se lo enganchas a otro enemigo, hace el mismo efecto O sea, se atraen entre sí, digamos, se atraen entre sí Entonces, para que lo veáis mejor, voy a hacer un pequeño corte de vídeo Y así veréis unos ejemplos para que os quede claro Hay que hacer un total de 10 para el trofeo ¿Vale chicos? Hago el corte, vemos los ejemplos Y a ver si lo entendéis Pues bueno, aquí tenemos el corte y os voy a enseñar la forma de hacerlo Como veis, selecciono las minas y si por ejemplo se pones a un enemigo Y no se cruza con nadie, pues se acaba pegando al suelo o a una pared Aquí lo voy a poner en cámara lenta para que lo veáis mejor porque en cámara rápida no se verá bien Veis que se ha tirado un enemigo, se ha cruzado otro en el camino del láser y se han acabado pegando los dos Esto recuerda a cuando Goku se ponían los pendientes Potara con otros y se atraían entre sí Pues lo mismo pero con telarañas Vale, aquí veremos que se la pongo a este enemigo Se cruza uno de estos que son más gordos Claro, estos no se quedan pegados Uno se atrae al otro pero no se quedan pegados Uno sí en el suelo Pero el gordo no se queda pegado al enemigo El gordo resiste, el gordo o el grande Como queráis decirle Vale, seguimos Quito la cámara lenta Porque aquí ya se va a ver Fijaos, aquí le pongo a otro enemigo Aquí se ve perfecto en cámara rápida Y se acaba pegando Y aquí lo mismo, otra vez Con otro de estos grandes que no se acaba pegando Pues bueno chicos, después de ver los ejemplos Espero que os haya quedado claro cómo obtener este trofeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego